¿Qué mapa quieres? Hostia, ¿por qué esto de Skate? ¿Quieres Skate? Tengo miedo ¡Jajajajaja! ¡Diooo! Oye, Mago ¡Eme, Bacri! Tío, si vota overpowered, tío ¿Podemos decir que los cofres van a ser mágicos? Mago, amigo ¡No puede ser, tío! ¿Pero por qué los chistes de este hombre son tan malos? ¿Pero por qué te has ido, Mago? ¡Amigo! ¡5 minutos sin amigos! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Esta vez no te vayas, amigo! ¡Yo me he ido la cabeza de los chistes tan malos que está contando el Pancasi! ¡No sé quién soy, ni qué es lo que hago, ni lo que digo, ni por qué lo digo, ni por qué lo hago! ¡Ah, pero que antes lo hacía! ¡Lol! ¡No tengo harto de retroceso, LOL! ¡Por qué para retroceso es el que tú tienes, crack! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué están damajes, tío? ¡Con lo que te quiero, Dios! Yo quería decir una cosa a tus... Iba a decir a tus pichas locas, ¿sabes? A mis Pancry Gamers y Pancry Gamers ¡Pero! ¡Ja, ja! ¡No, coño, tío! Así lo lleva gasta Y se ha quedado para siempre ¿Me ves? ¿Me ves? Sí, te veo, te veo O sea, lo que te digo, ¿no? Que la chupas El Pancry la chupa, el Pancry la chupa ¡Ja, ja, 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 ja! Te he dejado todo solo, ¿eh? Me han dejado un poco solo, tío Tengo miedo, no quiero salir No te preocupes, Pancry Yo soy youtuber, no lo estoy acostumbrado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! Es que Pancry y yo, cada vez que juego con él O sea, os lo juro Es como en plan ¡Hola, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sonrisas, tío Tienes que admitirlo Sonrisas, sonrisas Sonrisas y dinero A mí me paga, o sea, me ha invitado Si no me llega a pagar lo que me paga Yo no grabaría con él Si es que luego tu PayPal, tío, lo agradece Sí, hombre, ostras Que se lo agradece, chaval No lo sabes tú bien, LOL LOL Pero, mago, amigo ¿Por qué te has ido ahí y me has dejado solo? Porque tenía la intención de agarrar unas cuantas Enderpearls Agarrar, sí Volver y darte alguna Pero tengo que decirte algo No me ha tocado nada ¿No te ha tocado nada? No Enderpearls, LOL No me ha tocado nada La moza decía que no O sea, no, perdón La lié La lié, la lié Perdón, no Pancry, le están disparando desde atrás Pero sabes lo que va a pillar Sí, sí, pero tío Mientras sea por detrás Me da igual, tío LOL LOL Que soy un visionario Mira, mira, mira ese Mira, ese se va a pillar Pancry Oh 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 Mira, mira, mira ese Mira ese, mira ese Tiene anti-knockback Tiene anti-knockback este muchacho O mucho lag Tiene lag, tiene lag Mira, pero mira ese por ahí Mago, Mago, Mago Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo No, lo veo Sí, lo veo No, lo veo Sí, lo veo Oh OSTOM Oye, pero si porque tengo retroceso No, no, no salen Pancry Está ardiendo mi isla, ¿por qué? Me han pegado No sé Que no te peguen, Pancry Vamos, que lo pillo en el aire No, lo pillo en el aire Agárralo, agárralo en el aire Dale Dios Salgo volando Y voló Salgo volando Y voló por el árbol Uy, uy, uy Te estoy viendo, Mago Te están agribillando, eh Pero solo un poquito Uy, va Creo que acabo de mandar Oh Acabo de petar la uno, sí Amazing Vale Amazing, dude No tengo nada, tío No tienes nada Ni gracia, LOL Dios Dios No, autobunny Wow No, pero en serio Quiero irme ¿Quieres irte? Pues dale, mira, dale escape A ver Y descu... No, no, no Venga, o sea Mago, hago puente hacia ti Eh, no Yo de ti lo haría hacia el tío Y yo te cubro Porque si no Esto no se va a acabar nunca Si vienes tú aquí Que es donde estoy intentando Mira, mira Te está apuntando Oh Mira la tía La tía Vamos a observar Uh, headshot Uh, headshot Tío, ¿por qué no le di ni una? Sí, pero también te ha dado, tío Dame, mía Qué, qué, qué Qué ardua batalla Oh Sí Lo has dado, eh Los camperos, tío Esto es que esto va a ser interminable Están viendo aquí Bueno, mira Los cofres mágicos interminables Sí, sí De verdad ¿Estás haciendo puente? Ve haciendo puente poco a poco Ay, tengo miedo Espérate, me voy a cubrir Tira el colega este No quiero que me mire Que tengo vergüenza Te estoy acribillando aquí Para que no te disparas, eh Ya está ¿Y qué haces? Ve poco en poco, eh Poniendo un bloque Luego otro y así Sí, sí Es lo que estoy haciendo Es lo que estoy haciendo La máquina, bien hecho Ahí me dan flechas para dar y regalar Madre mía, tío O sea, aquí estoy haciendo mi puente, chico Todo bonito ¡Vaya hostia, me han pegado! ¿Te han pegado una hostia? Sí Es que... A ver, mira Lo que voy a hacer Voy a hacer una cosa súper chula Súper guapa, guapa, guapa Pero guapísima Te vas a quedar Pero guapísima Mira, mira, mira Te vas a quedar loca Pero loca, de verdad, eh ¿Qué vas a decir? Dios, pero cómo es tan... ¡Oh! ¡Dios! Dime Que casi me mata un tío ¿Pero qué hace este hombre? Es un visionario ¿Es un visionario? No puede ser, tío Hay pocos visionarios en la vida Ya, tú y yo, no Tú y yo Tío, no me disparas más Mira, mira ¿Ves esa lava que he puesto? Sí ¿Sabes para qué es, no? Para que salgan con fuego ¡Oh! ¡Oh! ¡Awesome! ¿Alguien? No Ha sido el otro Ha sido el pavo este Pero voy a por él, eh Vale, pues entonces ¡Tirole! No, no, no Que se quema Se me quema la isla No había pensado en eso, lol Vaya fail No piensa directamente, tío No pienso, no pienso, lol ¡Ay! ¡Ay! No me dispares, amigo mío No me dispares No me dispares No sabe que estoy aquí No sabe que estoy aquí No lo sabe No lo sabe Caya, calla Si no miras, no está ¡Pankry, no! Me está disparando a mí, eh Le estoy haciendo un cebo No, no, no Vale, me ha visto, me ha visto Me ha visto Es tarde, es tarde, es tarde ¿Te ha visto ya? ¡Oh! Tengo miedo ¿Qué pasa, Pankry? ¡Misionario, mago! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Saca, saca, saca lo de ahí! ¡Tenemos que hacerle un combo! ¡Vamos, combo, 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 combo amazing! ¡Vamos! No sale, tío Este, este se, este se nos ha hecho youtuber, eh ¡No! ¡No sale de casa, LOL! ¡LOL! ¡Ah! Casi, casi me mata Pero, pero, mago Espero que no me vea a mí, aquí Madre mía, tío Me pasan flechas Illuminati cerca ¡Oh! Le he dado No, no, no le he dado ¿Cuántas flechas me quedan? Avísame si me dispara a mí ¿Qué va, qué va? Bueno, en realidad No te fíes de mí, eh Ya sabes cómo soy Pankry, si me tira Te mato, eh Bueno, moriría, moriría yo ¡Eh! ¡Cuidado, qué va! Vale, vale, vale He muerto con lo importante, crack No he muerto Eso es lo importante Ahí está Esa es la actitud Lo importante es la salud Y como tengo salud Porque sigo vivo, pues Claro, claro Tú, que no me dispares Que no me dispares, Pankry ¿Qué va, qué va, qué va? Pero este es capaz de que tenga noche ¿Me estáis parando? No No, vamos, vamos Vamos a hacerle el lío No, no, no Lo sabía Cuidado que está apuntándote No, 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 no Que gano ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué confío en ti! ¡Mátalo! ¡Qué pero, pero, pero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Ti!